Voy a caballo, voy a caballo, voy a caballo, mi sombra va temblando allá en el fondo. Voy a caballo, voy a caballo, voy a caballo, mi sombra va temblando allá en el fondo. Voy a caballo. Voy a caballo. Voy a caballo, voy a caballo, mi sombra va temblando allá en el fondo. Voy a caballo, mi sombra va temblando allá en el fondo. Voy a caballo, voy a caballo, mi sombra va temblando allá en el fondo. Voy a caballo, mi sombra va temblando allá en el fondo. Voy a caballo, mi sombra va temblando allá en el fondo. Voy a caballo, mi sombra, mi sombra. Voy a caballo, 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 mi sombra. 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 Wahnsinn. Se manda le篇kage. Jefferson Ars SDG. Gracias.